Buenos días, hoy 18 de julio del 2020, mi nombre es Mario Carrió Duran, le mando un saludo fraternal a todos los seguidores de este subcanal. Este mensaje lo voy a hacer dedicado a cada país, como quien dice, porque hay muchas personas que estamos buscando la verdad y no la buscamos o no la sabemos encontrar o no sabemos buscar en nuestro corazón o discernir un mensaje, ¿me entienden? Entonces, este mensaje se los voy a dedicar, pues vamos a empezar con Guatemala, vamos a empezar para allá, para abajo. México, pues nosotros somos mexicanos, todos Centroamérica y Suramérica somos los que venimos a dar la liberación de la humanidad, dando un mensaje de amor y de esperanza, pero estos mensajes han tratado de borrarlos, han tratado de boicotear toda la misión. Hermanos, hermanas, miren, este mensaje se los voy a dedicar a ustedes, al país de Guatemala, miren. A través de la historia, hermanos, tal vez no sepan ustedes que aquí, en el planeta Tierra, ha habido mucha oscuridad a través de miles de años, en donde se escondió la verdadera historia de la humanidad, quienes somos en realidad como personas o como humanos y que estamos haciendo aquí en este planeta. A través del tiempo, llegó aquí un ser, el primer habitante y se hace llamar el dueño de este planeta Tierra, que le llaman Lucifer o Satanás, como quieran llamarle. Entonces, hay un ejército aquí de oscuridad que está viviendo en el planeta Tierra y que en los últimos tiempos y a través de millones de años ha sobrevivido aquí este ser en los pensamientos de la humanidad, porque él es energía pensamiento, porque él no tiene cuerpo. Entonces, él hizo la manera y hizo un plan de cómo podía él gobernar este planeta, por medio de la ignorancia. ¿Me entienden? Entonces, a través del tiempo han metido en la cabeza de las personas que podemos alimentarnos de animales. ¿Me entienden? Que tenemos que asesinar a la presa para podernoslas comer. Lo cual, si ustedes se ponen a pensar y a reflexionar, que un animal debe y merece vivir, porque es una creación del Padre que se nos dio para poder darle equilibrio al planeta Tierra. ¿Me entienden? Y adornar con su cuerpo y su figura y sus colores, este planeta, para poder dar equilibrio. Entonces, nosotros como seres humanos, nuestros padres y nuestros ancestros nos han enseñado a matar para comer. Entonces, todas estas enfermedades que están en el planeta Tierra, es porque nosotros como seres pensantes no supimos analizar lo que era comerse un animal. Porque a través del tiempo, las religiones y el libro sagrado que nos han escrito aquí, que dicen que podemos comer animales, inclusive señalaron que animales podíamos comer, lo cual es una mentira. ¿Me entienden? Porque si ustedes se ponen a pensar que comerse un animal, ¿me entienden? Están comiendo un cadáver. Y nuestro cuerpo no está diseñado para comer un cadáver. ¿Me entienden? Porque nosotros somos vida y somos pensamiento. Entonces, las enfermedades que están pasando ahorita, que están ahorita exactamente, trabajando con este miedo también estos gobernantes y otros poderosos, es porque nosotros mismos hemos provocado todas estas pandemias por consumir animales. Porque nosotros no estamos diseñados, ni nuestro cuerpo diseñado para comerte un cadáver y esa materia muerta, cuando tú la defecas, hacerla positivo, hacerla abono para la Tierra, ¿me entienden? Entonces, como tu cuerpo no está diseñado, tu cuerpo es como una incubadora, donde estás fermentando, pues, se oye asqueroso, pero esos virus y esas bacterias en tu estómago cuando tú comes ese animal. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está diseñado para destruir esa bacteria de muerte. Solamente los carroñeros lo pueden hacer. Por eso es que el padre hizo esos animales. Muchos dicen que si no nos comemos los animales, pues, se va a proliferar muchos animales en la Tierra. No, señora. Aquí hay unos seres que le llaman los guardianes y ellos se encargan de que el planeta siempre esté equilibrado. Pero ellos no pueden intervenir cuando una persona está matando a un animal. Porque es el libro del veldrío. Por eso es que venimos a darles un mensaje a nosotros para que reflexionen y puedan entender lo que es respetar su cuerpo, que no es depósito de cadáveres. Entonces, si nosotros podemos discernir y entender este mensaje sobre lo que es respeto a la vida y respeto a nuestro cuerpo, que no es depósito de cadáveres, entonces estas enfermedades se van a desaparecer. Pero si no entendemos que no podemos comer animales y estamos destruyendo la creación, entonces la gran tribulación o los elementos son los que nos están cobrando. Porque nosotros desequilibramos esos elementos, lo que es el agua, el aire y la tierra. Y el fuego, que son los volcanes. Miren, los volcanes se activaron por estas siete potencias que están ahí queriéndose hacer la guerra entre ellos. Estos o estas bombas fueron las que activaron el cordón de fuego. ¿Me entienden? Entonces, no conforme el ser de la oscuridad hizo que nos comiéramos la creación, hizo que sacáramos el petróleo, contaminamos el agua, ¿me entienden? Entonces el planeta se está muriendo. Entonces, no conforme el ser de la oscuridad utilizó al ser humano para poder bombardear la tierra o el agua y poder activar ese cordón de fuego. Entonces, el cordón de fuego, pues activan los volcanes. Esos son los cuatro elementos. Pero los volcanes, como están desequilibrados ahorita, la tierra está desequilibrada y no tiene el petróleo, que era el amortiguador. Era un hidráulico el petróleo. Entonces, el ser de la oscuridad políticamente ha ido saqueando la tierra. Y el ser humano en esa, pues digamos, en ese ego que quiere ser más poderoso y creer que sacando el petróleo van a ser los hombres más ricos, los más poderosos. De hecho, solo son. Pero lo que pasa es que en realidad saquearon la tierra para debilitarla. Y así el ser de la oscuridad hacer que el planeta explote. ¿Me entienden? Ahora que va a entrar a la quinta dimensión. Entonces, la ley del ser de la oscuridad aquí es gobernar o destruir. Y estos gobernantes, para eso le sirven a él. Por eso es que hay muchas advertiriedades con la raza humana. Estamos destruyendo nosotros mismos el planeta y a nuestro propio hermano. Heredándole a nuestros hijos y nietos un mundo lleno de violencia. Entonces, se les está haciendo un llamado a todas las razas humanas. Absolutamente a todas. Que puedan reflexionar. Y que simplemente dejar por amor de comer animales. Que no somos depósitos de cadáveres. Con eso empieza la lucha con el ser de la oscuridad. Porque el ser de la oscuridad está en nuestros pensamientos. Porque el ser de la oscuridad es el que hace que aceptes tú la muerte. Lo cual, la muerte es una parte donde el ser de la oscuridad ha tratado de llevarse a los hijos del padre. Metiéndole la cizaña o la mentalidad de que se puede comer un animal. Que es la creación. Entonces, destruye el cuerpo humano. Lo enferma. Hace que crezcan los virus. Y destruye el equilibrio planetario. ¿Me entienden? Entonces, este ser es muy astuto. Y está utilizando a la misma raza humana. Saqueando la tierra. Y matando todo lo que se llaman animales. Para que el planeta perdiera el equilibrio. Como lo está sucediendo ahorita. Entonces, este virus que está ahorita. Virus corona o la porcina. Es porque el ser humano lo ha hecho más fuerte. El virus este se hizo más fuerte. Porque el humano inventó. Buscó la manera. Por medio de estos científicos. Hacer que este virus se activara. ¿Me entienden? Por medio de las vacunas que le ponen a la carne. Entonces, tu cuerpo es una incubadora. ¿Me entienden? Ahí incubas ese virus. Tú lo defecas. Como no lo puede destruir tu cuerpo. Sale al aire. Y empieza a crecer. Y empieza a meterse en los... Por medio de la respiración. O la boca. Entonces, se mete ese virus. Y empieza a buscar o anidarse en tu cuerpo. Porque estás podrido cuando comes muerte. ¿Me entienden? Por eso es que este virus. De todos los animales que se hacen. Ese aire que sale. Esas son puras bacterias. Entonces. Como tú tienes ese virus incubado en tu interior. Ese virus que voló. Y se activan los dos. Y se juntan. Entonces, cuando hace explosión en tu cuerpo. Y empiezan. A colapsar todos tus chakras. O tus puntos de energía. Que son los riñones. El hígado. El páncreas. Los pulmones. El corazón. La mente. Que es lo más importante. La computadora. Entonces. Este virus ambición. Está destruyendo esa computadora. Para que sea el cerebro. ¿Me entienden? Entonces. Inventaron la manera más útil. Estos ángeles caídos. O seres de oscuridad. Para que el mismo ser humano. Se estuviera destruyendo. Auto destruyendo. Y este virus. En realidad. Se puede desaparecer. En cuanto las personas entiendan. Que no se deben de comer animales. Por amor. Al cuerpo de esa persona. Por amor a la creación. Y por amor a ese animal. Y por amor al padre. Por amor al equilibrio. Entonces. De esos virus. Van a morir. Y van a desaparecer. Entonces. Ya van a entrar. Los carroñeros originales. Que son los zopilotes. Y otros animales. Que el padre hizo. Para limpiar el planeta tierra. De estas. Infecciones. Entonces. Como el ser humano. Se come toda la creación. Todo el planeta. Está contaminado. De este virus. Porque todos. Defecan. Esos virus. Y bacterias. Porque el cuerpo. No está diseñado. Para destruirlo. Entonces. El. El científico. Por parte del ser de la oscuridad. Hizo que utilizaran el cuerpo. Como encubadora. Pero eso no se lo dicen. Y nunca se lo van a decir. Por eso es que. El maestro. Cuando iba a venir. Venía a traerles la verdad. Y viene a traerles. El verdadero conocimiento. Para su despertar. Y en realidad. Supieran. Por qué estamos enfermando. O de dónde existen. Estas plagas. Que están en la biblia. ¿Me entienden? En la biblia. Dejaron. Toda la vida del maestro. Pero no está bien interpretada. Y tampoco la conocen. ¿Me entienden? Entonces. Cuando se prometió. Que iba a volver. El Mesías. Él les iba a traer la verdad. Por eso. Fíjense. Bien. Estas palabras. Él dijo. Y la verdad. Os hará libres. Y esa verdad. Quién se las trae otra vez. ¿Me entienden? Entonces. Espero. Y puedan entender. Y comprender. Que estamos. Ya. Acercas. A presentarnos. Porque todo. Mundo. Y ojo. Lo verá. En todo el planeta tierra. Quienes somos nosotros. Entonces. Hermanos de Guatemala. Les mando este mensaje. Este mensaje. Es para reflexionar. Y que sepan. La verdad. Porque. Que estamos enfermos. Ustedes. Renegarán. Y dirán. Que soy un loco. Pero si ustedes. Pueden abrir su conciencia. En amor. Y que sepan. Que no son cadáveres. Que. Perdón. Que no son ataúdes. Si pueden aguardar un cadáver. En su estómago. Donde ustedes. Son unos seres de vida. Y llevan. Un cadáver dentro. O un pedazo. O despojos. De un. Animalito. Que fue desmembrado. ¿Me entienden? Entonces. A eso venimos. Solo eso. Espero. Y puedan entender. Que nosotros. Solo venimos. A darles un mensaje. De amor y de esperanza. A todos. Y recuerden. Que la paz. Y el amor. Es lo primordial. En este planeta tierra. Les mando. Un saludo fraternal. De aquel. Que les prometió volver.